¿En esta situación, para poder determinar cómo se va a elegir al nuevo dirigente? Depende de muchos factores, pero de manera formal es la comisión que se instalará en el Consejo Nacional este fin de semana, que es esta comisión que lleva todo el proceso y tendrán que ser muchas variables las que tienen que considerar. Las dirigencias estatales, por supuesto los municipales y las propias condiciones del partido. Si a nivel nacional se decide o se opta porque sean precisamente los consejeros nacionales quienes elijan al nuevo dirigente en Puebla y en los estados podría repetirse entonces eso. Yo incluso tengo la información que aquellos que aspiran a nivel nacional quieren una consulta, una participación abierta de la militancia. Nosotros, un servidor y Augusta, salimos de una votación de la militancia. Nos parece que eso es sumamente válido y tiene que ser así. Si fuera un caso distinto tendría que determinar la comisión dependiendo de las circunstancias.